El rey de Mergina El rey de Filipo es asesinado por uno de sus muertos La regaloola Jajajajaj Oigo contrario Jajajaj Esta asi como de lao Apoyanis Se ve como mas doce Si se sospechas de que pudo haber estado encontrado Si le gusta Si es mamona Tu que eres experto Que decir que esta actitud que lo que es Siendo honesto es normal En un reptil O que se ha vuelto algo mamona No habla porque me interesa No es normal No es normal El contacto fisico En serio Es que eso provoca yo el lazo que he creado con ella Osea